El Opel Corsa 2020 debuta por primera vez en la pista de pruebas de CD-RAS y lo hace además con el acabado más deportivo, el GS-Line, asociado en este caso al motor gasolina de 100 caballos. Una versión de lo más dinámica que se reconoce en el exterior por los paragolpes específicos tanto delante como detrás, así como por las molduras de las ventanillas en color negro. Todos sus faros, delanteros y traseros utilizan la tecnología LED, incluidos los antiniebla. En el perfil aparecen los tiradores de las puertas en relieve y en el color de la carrocería. Llaman la atención las llantas deportivas de aleación de 16 pulgadas con cuatro radios dobles. La deportividad de esta versión se aprecia sobre todo en el habitáculo. Observamos múltiples detalles en color rojo, tanto en el salpicadero como en los asientos deportivos de serie. Luce un cuadro de instrumentos a color de 4,2 pulgadas, pantalla táctil de 7, altavoces premium Bose y volante multifunción con insecciones plateadas. Los cromados también aparecen en los pedales deportivos. El nuevo Opel Corsa llega cargado en lo que a últimas tecnologías se refiere con un amplio abanico de ayudas a la conducción. El acabado GS Line, oferta de serie, alerta de fatiga, control de la velocidad crucero con limitador de velocidad, frenada de emergencia con detección de peatones y también control automático de luces y asistente de luz en carretera, además de cámara de visión trasera. Nuestra unidad de pruebas monta el motor intermedio de gasolina, un propulsor turbo de 1,2 litros y 3 cilindros, que entrega 100 caballos de potencia y 205 Nm de paja. En este caso está asociado un cambio manual de 6 relaciones y su consumo medio de combustible se sitúa algo por encima de los 6 litros a los 100 kilómetros. Esta motorización es suficiente para conseguir un buen comportamiento prestacional sin que penalicen el bolsillo. Los ingenieros de Opel y del grupo PSA han mejorado el comportamiento del coche y eso se nota nada más empezar a rodar. La sexta generación del Corsa gana y mucho en lo que tiene que ver con la dirección que ahora es mucho más precisa y permite solventar curvas a un ritmo bastante alto sin apenas inmutarse. Una estabilidad que se consigue gracias al nuevo reparto de pesos y que mantiene incluso en carreteras resbaladizas como las que afrontamos en la prueba de hoy. El silencio de marcha es otro de los aspectos reseñables de este nuevo modelo del segmento B. Al conductor le llega muy poco ruido, tanto de rodadura como del propio motor. El silencio de marcha es otro de los aspectos reseñables de este nuevo modelo del